Hey buenas a todos, aquí de Zanche comentando de buen rollo y como ya os dije en el vídeo anterior que quería subir FIFA al canal y no me compré el FIFA 14 porque pensaba comprármelo directamente para la Play 4 pero todavía no he ido ni por la Play 4 ni por la Xbox One así que me lo compraré todavía para la Play o me compro directamente este que me he descargado ahora de MOBA para ver cómo es es del Mundial, ahí pone el tiempo que queda para el Mundial que ya está aquí y vamos a probarlo ¿no? de buen rollo para que veáis un poquito cómo me porto para cuando juguéis contra mí yo siempre he sido de pro, toda mi vida he jugado al pro, siempre pro, siempre, siempre, siempre pero a partir del 2010 ya he empezado a ganarle demasiado FIFA y desde el, he tenido el pro 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y ya en el 2013 me compré el FIFA y este año también he apuesto por el FIFA porque es que el pro ha pegado un bajonazo vamos a ver, qué equipo quiero yo ¿cómo me dejáis coger? ¿me dejáis coger a España? no, España no me deja está Inglaterra Costa de Marfí Brasil y Australia y Japón Australia y Japón y Estados Unidos y México ¡Viva México! tengo un suscriptor de México pero me... ya pues ahora sí ¿no? de buen rollo Neymar Neymar contra Inglaterra venga vale ahí está Ney Ney esta ropita ¿no? de buen rollo ¿quién juega? vamos a ver Julio Cezza Dani Arbe Dante no me gusta Teao Silva Marcelo Paulinho equipazo equipazo ¿quién está en el banquillo? Alexander Pato no está Ronaldinho aquí en los reservas está Robinho Ray está Ronnie se cae de la convocatoria Joe Walvis ¿quién más? interesante Kaká Ricardo Kaká William el de el de el de el de el de y vamos a poner a Diño o Ray Ronaldinho Oscar Oscar es bueno chaval pues pongo Neymar delantero y por la izquierda Ronaldinho de buen rollo sí me gusta vamos a ver cómo se porta ya al FIFA 14 no he jugado apenas pero yo creo que todavía estoy en forma vamos a verlo esto que es para realizar de vaselina oh me tengo que poner fino dale a la diana capullo no 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 estoy fino como pierda qué vergüenza por lo menos vamos a empatar que no quiero que va mal el primer partido como ve la presentación ahí como salen los equipos qué buen rollo Brasil contra Inglaterra los brasileiros Frankie Lombard al final he dejado a Dante ay Dios a mí a mí me gusta Dante mira Colari ahí está mi Ronnie Ronaldinho Thiago Silva y ahí los ingleses Wayne Rooney Joe Hart Steven Gerrard venga chicos que empieza el partido el saludito de buen rollo ahora os vamos a partir las piernas Sturridge las alineaciones me las hace ya Sampia es más la he puesto yo ahora me pone nada de Inglaterra in the face vamos vamos quiero jugar ya tío venga buen equipo también Inglaterra vamos vamos Inglaterra primero Musatela marca en el primer minuto no Musatela no Musatela no monstruo vamos Oscar Neymar Neymar Junior Joe Hart ataja Joe Hart a ver los cornes como lo ponía yo esa es de portero siempre monstruo repetimos esa tela muy difícil esa ¿no? ¿pega? ¿pega? ya no ya no ya no ya no ya se me viene esa encima roba bien bien mi Brasil bien mi Brasil ay que bien la bicho por poco fuera de yo sin baja forma todavía que todavía no estoy yo enviciado pero yo me envicio y ya sabéis se cagáis yo doy trille joder Neymar suéltala antes tío Daniel ve sube voy a ponerlo en ultra defensiva ultra ofensiva sube Daniel sube Daniel hay que ponerla monstruo bien Dante otra otra aguanta aguanta que allí la banda Marcelo llega 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 bien vámonos tiago silva tiago silva toca ay qué bonita joder vamos a asegurar gol antes de ahí cuando vayamos ganando hacemos tonterías recuperar ronaldiño ronaldiño el gaucho por la de rabona vamos arriba dante al final me calla la boca y es el mejor qué tirito hall vaya tirito campeón vamos arriba ante aguanta ante aguanta tú eres mejor andante callando bocas vaya el moon y power con toque que tú eres muy lento cambia banda que bien sombrero sombrero quiero un sombrero quiero un sombrero no hacerlo a ver ronaldiño y buena esa no ah corte 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 falta no y la pita la pita heliopolda estorbole estorbole para que no saque aguantar daniel aguanta daniel qué cabrón sacamos un corte porque no estamos en el online y no vais a marcar jugada rápida vamos a ver entre cuantos toques llegamos ahhh ahí aguanta aguanta el centro aguanta el centro cabrón me ha partido vámonos 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 toca vámonos daniel ah no el séptimo de caballería está solo está solo está solo bien ney bien bien monstruo bien bien ney esto se ha ganado ya que bien escolar y que te gusta eh que bien te veo todos los brasileños locos no quiero repetición ni nada por favor quiero golear quiero golear quiero golear robar ronni ronaldiño está viejo da está en baja forma dante las cosillas aguanta daniel ahí está el empate ufff vámonos let's go ya ney que bien me va a coger mañana monstruo me va a coger mañana campeón eeey y rojano y rojano y rojano eso es roja también monstruo tú lo sabes yo lo sé bien amarilla pero es roja me arriesgo con un penalti con un panenca venga por ustedes va por ustedes uuuu que calidad por favor ronaldiño eso es quiero ver la repetición por favor a ver a ver repetición ufff mucha tela eh cierra la ayuda a ver a ver a ver a ver a ver la camarita lenta como se ve ufff joe como duele monstruo yo me acuerdo pero pirlo creo que le metió a hart también no el panenca y no aprende joe no aprende hart eres tonto o que pero creo que fue a él pirlo bien llega marcelo llega y en dante dante callándome la boca que bien la bicho uuuu mucha tela roni mucha tela monstruo fin del primer tiempo y estáis cagados ingleses cabrones os digo cabrones porque no tengo ni un suscriptor ingles ni uno porque no me entiende el español con trima en inglés ufff tiro de ney vamos vamos segunda parte quiero 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 vamos ya ya está haciendo cambio ya está loco perdido los ingleses ya no saben que meter va a enfrentarse a mi brazil abre ahí aunque ya sabéis que el mundial lo va a ganar España lo sabemos todo lo va a ganar España y encima para que duela un poco más va a marcar Diego Costa en la final en maracaná Diego Costa yo soy del barza eh pero va a marcar Diego Costa esta porque todos los mundiales no nos lo puede dar ni esta y la está pidiendo te veo monstruo pero veo a Ney también parcela ahora sí ya quería dar taconazo ahora ya no hago más tontería el próximo lo meto vale Dante arriba apale abre Marcelo que bien venga encárame ven ven no lo quieres no lo quieres no tiene peca Rooney toma Rooney sombrero muy bien por la racita shhh fortana aguanta Dante tú eres el mejor bien Marcelo ay vacílale vacílale se me ha ido se me ha ido todavía no le tengo la sensibilidad cogía perfectamente fuera de juego fuera de juego fuera de juego casi alineado con la bandera levanta capita toca Neymar vete vete monstruo vete la puedo poner de rabona ufff no quiero marcar goles guapos quiero marcar goles guapos quiero marcar goles guapos sale Julio César Julio César Julio César vuelve Julio César vale vale fuera de juego fuera de juego tocamos 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 en plan Barça en plan Barça en plan Barça en plan Barça que bien uff 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 no Ronnie mete lo cabrón no haga más tonterías es que yo en el online en el FIFA siempre pasaba igual también hago tantas tonterías que no meto los holes después pierdo los partidos pero es que me gusta mucho regatear y hace tonterías soy muy vacilón eh quid jajaja De mi parte, monstruo. De zurda, ¿no? Con la zurda, Ronnie. Ronaldinho tiene que ir al Mundial, si Brasil quiere... Aunque digan que no, Ronaldinho es... Ronaldinho es la clave. Ronaldinho es la clave. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Llega Marcelo. 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 Bien, Marcelo. No. Eh, quiero ver un zurdazo. Quiero ver un zurdazo. Pum. Me ha dejado meter un 4-0. Me ha dejado meter uno más. Rivarbe. Tiago Silva. Toma. Agh. Bien. Toca, Ronaldinho. Toca, Ronaldinho. Que bien lo veo. Que bien te veo, Ronnie. Toca. Paulinho no me gusta. Abre Alves. Vamos a ponerla, monstruo. No hay nadie. Y la puesta fatal. Minuto 90, añade uno. Y final. Final del partido. Mejor en Ronaldinho, ¿no? Dante, Dante. Unda Marcelo y Dante Pagen hermano. Con los pelazos. A ver los goles. El tirito de... De Hull. Manda cojones el tirito de Hull. Estas eran las que tuvieron los cabrones. Por poco. Mañana lo pruebo otra vez, campeón. Toma. Neymar. Que rosca, ¿no? Más buena, ¿no? Julio Cesar. Uy. Jajar. Como duele. Y esto de las tonterías. Muchas tonterías. Ahí tenía que haber tirado de tacón, Marcelo. Y la lía. Y este goado... Este goado lío, ¿eh? Este goado lío, ¿eh? Sí, sí, sí. El tirito de Hull. Último. Y ya está. Y poco más, ¿no? El mejor Ronaldinho. Ronaldinho. Gaucho. Pues bueno, chaval. Aquí lo dejo. Ya sabéis. Próximamente FIFA. O no sé si me compraré este directamente. No lo sé. Pero... Creo que me compraré el FIFA y este. Los dos. Y ahí puedo jugar con más gente. No está mal. Pero... Es un poco diferente al FIFA. Bueno, like, comentad y... Buen rollo.